a protegernos y vivir por un mundo que finalmente es el hogar de todos. Y cuando uno vive en un hogar se da cuenta que por más que quiera vivir solo en su cuarto sería imposible encontrar bienestar si no tiene el contexto de todo el hogar, de toda la casa. De la misma manera, querer vivir aislados del mundo sería imposible si uno no aboga por esa paz de todo el mundo, ese bienestar de todo nuestro hogar que es el mundo entero. Voy a pasar esto, pero también la UPF promueve muchísimo el liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo? El liderazgo no solo de posición, no solamente por el tener una posición, una autoridad. El liderazgo del servicio, el liderazgo que permanentemente desde uno mismo uno puede generar bien, puede generar apoyo al otro, al prójimo. Y por eso desde uno mismo construyendo caminos, puentes, extendiendo su ser hacia finalmente el mundo entero. Y por eso hay muchas organizaciones que acompañan a la UPF, muchas organizaciones de la cual incluso la UPF ha reconocido a muchas instituciones solidarias, no solamente en el mundo, en nuestra nación, permanentemente en el Día del Voluntariado hemos destacado, hemos reconocido a tantas personas maravillosas que quizás no aparecen demasiado en los medios, pero que están haciendo tanto para poder aliviar el sufrimiento y el dolor de muchas otras personas. Aquí podemos mostrar algunas imágenes de varios de nuestros encuentros para que ustedes tengan un acercamiento por lo menos visual respecto a nuestras actividades, en muchos lugares que hemos podido hacer estos encuentros, destacando la cultura, destacando el servicio en todos sus aspectos. También premiando las diferentes expresiones artísticas, porque también la cultura se expresa a través del arte y permite aliviar los corazones de los seres humanos. En fin, hay muchas imágenes que ustedes pueden ver en diferentes ocasiones, en diferentes actividades. La UPF establece como un estilo de tradición o costumbre cada fecha de las Naciones Unidas, hacer un encuentro, conmemorar ese día, como el Día del Agua, el Día de la Amistad, el Día de la Paz, el Día del Voluntariado, y aprovechar esos días para generar conciencia, para reunirnos, para establecer, aunque sea algún eje de acción, que permita expandirnos y hacer algo por los demás. Esta iniciativa más interna, más espiritual, como símbolo de paz, de poder plantar un olivo en diferentes lugares de nuestra Nación, como lo venimos haciendo seguidamente. Y el quinto y último principio, y perdón si me extendí, la cooperación interreligiosa e internacional esencial para la paz duradera. Es uno de los problemas más serios que tiene nuestro mundo, la humanidad. Grandes problemas provienen de los conflictos religiosos, ideológicos, no solamente políticos. Y por eso es necesario soluciones a través de los líderes interreligiosos que puedan dialogar, cooperar y comprometerse, más allá de sus visiones partidarias o creencias, a poder encontrar esos valores comunes, universales, que nos hacen una familia bajo Dios. Y trascender los rótulos o trascender las creencias particulares para buscar esa paz común, duradera, en toda la humanidad. Y eso es lo que se está haciendo, incluyendo congresos y encuentros en diferentes ocasiones ocasiones y con líderes de todas las principales religiones que existen en nuestro mundo. Para poder trascender incluso las creencias y poder lograr a través del camino de la fe una unidad más perdurable. Las tradiciones de fe propugnan la compasión, el amor por el prójimo, la consideración hacia los necesitados. Este es el valor que hay que promover. El poder para terminar los ciclos de resentimiento, violencia y retribución debe provenir de una fuente interna o espiritual. No solamente por una denominación, sino por el valor humano innato que el ser humano tiene para poder acercarse a los demás y hacer algo por el otro. Y la expresión más elevada de amor por los demás puede ser hallada en el compromiso de amar al enemigo. Incluso este es un desafío muy grande que ya viene más desde el valor del cristianismo. El hecho de incluso perdonar, reconciliarnos y aún tener estima por aquel que nos agrava o nos hace algún daño. Este ya es un valor muy trascendente que nos enseña el cristianismo. Entonces la importancia de la cooperación interreligiosa está surgiendo con líderes que tienen la determinación de superar las barreras que han separado a la gente de fe. Si las religiones no buscan el camino de la unidad, muchos problemas de este mundo no podrán ser resueltos. Y también la UPF en Argentina promueve estos encuentros interreligiosos y los respeta. Respeta cada una de las creencias, de cada una de las corrientes religiosas que existen en nuestra nación. Y juntos con ellos también estamos llevando adelante esta idea, esta iniciativa de la plantación del olivo. Entonces estos principios de la paz los llevamos en nuestra visión, pero también en nuestra acción permanentemente. Y la UPF ha sido inaugurada en Argentina el 11 de diciembre de 2005 y tiene ciertos ejes de paz, ejes de acción, como la educación, la familia, la cultura y la cooperación permanente. Así que bienvenidos a todos. Felicitaciones a los flamantes embajadores para la paz. Muchísimas gracias.